A mí me interesa esta frase, y por unos minutos vuelvo a ser el que era. Un pobre hombre solitario sentado frente a una máquina de escribir con la necesidad de contar una historia ejemplar. Quiero saber qué actualidad tiene para vos esto, que es tan antiguo en tu obra, digamos. Si bien este es el cuarto libro, se podría pensar que es de tu primera etapa de escritor. Lo veo relacionado ahora con la manía que tenía de ser escritor, es decir, que quería ser escritor. Y entonces no tenía, como he dicho, historias que contar, ni me había pasado nada interesante para explicar. Ni encontraba que hubiera algo interesante para contar, que no fuera mío tampoco. Y, sin embargo, todo lo que me ocurría lo convertía en narrativo. Tenía que contarlo por las noches a los amigos o las amigas. Siempre encontraba que me pasaban cosas y que eran extrañas y las tenía que explicar. Y me esforzaba en ser narrativo, me esforzaba en contar algo. Y aquí veo un pobre hombre solitario sentado frente a la que escribir con la necesidad de contar una historia ejemplar. La necesidad de contar. Porque era como si yo supusiera que necesitaba contar para poder ser escritor, narrar, vamos. En el libro de Bolsillo, en el que he publicado los cinco primeros libros, hay un prólogo en el que explico que, en realidad, yo no había leído narración, novela ni cuentos prácticamente, solo poesía. De modo que fue muy osado ponerse a narrar en el primer libro, porque en realidad no tenía conocimiento de lo que era exactamente. Por eso ese primer libro está conectado, sobre todo, con una prosa poética, que es lo único que podía hacer o aspirar a hacer. También por eso mis primeros libros sonaron rarísimos. Y la explicación está en la que no tenía ni idea, para empezar, de lo que era la historia de la literatura universal. Pero además, con la ventaja de que aparecía un mundo muy original, porque era el mío, que es lo más difícil que tiene un escritor por delante, cuando empieza a escribir, tanto si ha leído o no. Que es despojarse de todo lo que no es suyo, que yo creo que es el gran trabajo que tiene por delante un escritor joven, un escritor que empieza, es eliminar tanto los lugares comunes, la tradición literaria a la que pertenece, eliminar toda la prosa de su país, su país entero, ir en busca de algo que sea suyo. En los cinco primeros libros, el primero es este que hemos hablado, el segundo es mejor que el primero, pero el tercero y el cuarto son inferiores al segundo. Y esto desmiente el que un escritor va creciendo en línea recta hacia el triunfo final, ¿no? Al contrario, es decir, por lo que te he contado, está claro que tanto el primero como el segundo libro tenían más interés que el cuarto, que este, nunca vio al cine, y eran mejores. ¿Qué pasó? Pues simplemente que es una trayectoria que nunca es en línea recta. Quizás en este libro lo que ocurría es que era más consciente de que era más complicado de lo que pensaba en la operación de escribir y, por lo tanto, ahí estaba más preocupado por lo que iba a hacer y que por eso fue muy humilde y fue un comienzo de algo, mientras que antes pues ni siquiera sabía que era tan complicado escribir más de dos libros, ¿no? Era un apasionado del cine y quería dirigir cine, de hecho había dirigido dos cortometrajes en la Costa Brava, por lo tanto, estaba, lo que quería era dirigir cine, en definitiva, y enamorado del cine. Estaba viendo que no iba a ser director del cine y, por lo tanto, mi venganza fue escribir un libro que se llamara Nunca voy al cine y la historia de un cuento en el que una persona detestaba el cine, no lo había visto nunca porque lo consideraba inferior. Es decir, que esta era mi pequeña venganza con el cine. Durante mucho tiempo después de publicar este libro, me daba mucha vergüenza ir al cine en Barcelona porque pensaba que todo el mundo sabía que yo había escrito, nunca había ido al cine. Y eso me creó un problema real porque tanto cuando estaba en Barcelona como en Madrid, que era lo habitual, no iba al cine. Y, por lo tanto, cuando iba a París, por ejemplo, tenía que ir a todas las películas en la creencia de que era, de que era, contradecía el título. Digamos que era la búsqueda de la diferencia, de la originalidad, de escapar de lo que hacían los otros. Es como un principio que siempre he contado que quise, que decidí que yo era como Gombrowicz, en el sentido de que escribía como Gombrowicz, porque había visto una fotografía de Gombrowicz que me pareció muy elegante y me pareció que lo que escribía, por lo que decía en la entrevista, era sumamente original, único y extraño, diferente de lo otro. Entonces, siempre pensé, mientras escribía los primeros libros, que yo era un escritor igual que Gombrowicz, estaba convencido. Y cuando, al cabo de cinco o seis libros publicados, me decidí a leer a Gombrowicz, vi que no tenía nada, absolutamente nada que ver con Gombrowicz. Pero, precisamente, creyendo que era Gombrowicz, había empezado a escribir algo interesante, al menos relacionado conmigo. Es decir, había empezado a escribir algo, gracias a pensar que escribía como un genio. De modo que me fue muy útil. ¡Gracias!